Yo anduve en un tiempo pisando el ayer Me vi con sus ojos y sonrió mi ser La verdad me encanté pero disimulé O eso creo y el cuento empezó Le cantaste al mundo reproches de amor Bailaste en mi ensueño llegando hasta el sol Estás en mi canción inspirando expresión Yo sintiendo en mi interpretación Y así entre vos y yo Hay puntos suspensivos de misterio Y así entre vos y yo Hay puntos suspensivos de silencio Y así entre vos y yo Hay vida compartir un juego intenso Latiendo entre los dos Lo cierto del sentido Un mundo incierto Y así trazo el mapa un camino al color Recorriendo sueños sembrando ilusión Flores en esa poción Que hizo magia en la unión De viajeros con rumbos de amor Y entonces la musa se volvió mortal Por ser las palabras eternas Un servidor cantó Lo que su voz pintó En el aire y el viento rollo Y así entre vos y yo Hay puntos suspensivos de misterio Y así entre vos y yo Hay puntos suspensivos de silencio Y así entre vos y yo Hay vida compartir un juego intenso Latiendo entre los dos Lo cierto del sentir un mundo incierto Y así entre vos y yo Y así entre vos y yo De assessment certification Como que sí Axel Mata Al De De